Y tras fuertes críticas por el aparcamiento de un camión recolector de basura frente a un establecimiento comercial de comida y justamente tratarse de una de las empresas que figura en la lista de deudores de impuestos publicada por la Alcaldía de Santiago, representantes del Cabildo están negando que se tratara de una política de la Alcaldía. Grey Núñez, quien funge como encargado de comunicaciones, expresó que pudo tratarse de un desperfecto presentado en este vehículo. Vaya. No tenga que ver una cosa con la otra, cualquier vehículo se puede averiar en una vía pública. Es posible que haya ocurrido alguna avería de un camión que se haya tenido que detener de manera obligatoria en un sector y no tiene otra situación que no sea quizás algún estacionamiento momentáneo, pero no creo que obedezca una política nuestra. Según se aprecia en videos que circulan, en el camión había restos de huesos y carne de animal en estado de descomposición, porque por lo que la clientela de establecimiento se vio afectada, así mismo perjudicados todos los demás comercios y quienes caminaban por el lugar, mucho hedor, que expedían los restos y demás desechos sólidos en el interior del camión de basura, una contaminación bárbara. Pero vaya usted sorpresa, porque entonces después, si era un desperfecto del camión, después el camión se fue solito y no vimos como que nadie lo fuera a arreglar. No se reportó mecánico por ahí para que el camión regresara. Dicen los muchachos aquí, ahora podemos ir con los de Pepito.